¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a tratar Caliza. Es un vino tinto joven elaborado a partir de Merlot, Shirat y Templarillo por Félix Solís. En la localidad toleada de La Puebla de la Moradiel y dentro de la denominación de Origen La Mancha. Vinos de color y sabor universal. Ana Vista presenta un color rojo cereza de capa media alta con el rebete morado, signo de mi juventud, reflejo rubí, muy limpio y muy brillante. Aromas primarios de intensidad media alta muy agradables que recuerdan a frutillos rojos muy maduros, grosellas, casis, zumo de cerezas, incluso un recuerdo a chuches. Todo muy complejo y muy armónico. De paso a boca antes de pelado, tiene una gran acidez, muy equilibrada con el alcohol, por gusto largo, muy muy frutal y pienso que he servido sobre 8 o 12 grados. Podría estar muy bien acompañado de cualquier tipo de pasta, incluso arroces, quesos no muy curados, pero imprescindible acompañarlo siempre que se pueda, de buena gente y de buen humor. ¡Salud y mucha marcha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!